Hace unos dos o tres años en realidad, como parte de la política empresaria, hemos decidido apostar a hacer un plan de responsabilidad social empresaria donde definimos una estrategia de trabajo, un plan y bueno, lo vamos ejecutando a medida que se puede como en paralelo a las actividades de la empresa. Entonces, Lorena, que es mi esposa, se dedica principalmente a la gestión de este plan y bueno, hoy no está, pero en otro momento con todo gusto puede explayarse un poco más en estos detalles. Bien. Dentro de este programa de responsabilidad empresarial está la utilización de energías renovables. Sí, bueno, en realidad hicimos un plan bastante ambicioso que bueno, arrancamos por etapas como normalmente se ejecuta, apuntando a la eficiencia energética y a las energías renovables. Del punto de vista de eficiencia energética trabajamos para bajar el consumo de combustibles líquidos que usábamos mucho en calefacción interna de la empresa y demás. Para eso hicimos una aislación completa de la planta, cambiando todo el cerramiento por un cerramiento aislado, bajando la temperatura unos 10 grados, estimamos, en verano y subiéndola unos 10, 12 grados en invierno respecto a la temperatura ambiente y sin necesidad de consumo de energía eléctrica ni de combustible o minimizando el consumo de combustible y de energía eléctrica para calefacción y en ventilación mucho no se puede hacer, pero bueno, se van a bajar, suponemos, algunas horas no más de uso de algunos ventiladores y demás en el verano. También trabajamos en ese aspecto para bajar la potencia consumida en la iluminación y mejorar los lúmenes que teníamos sobre los distintos puestos de trabajo, cosa que también se logró, se bajó más o menos un 40% el consumo de energía iluminaria usando luces LED. Así que eso respecto a lo que es eficiencia energética y después respecto a lo que es generación propia de energía eléctrica, se instaló un generador fotovoltaico de 15 kVA de potencia nominal en corriente alterna. Así que eso ya está conectado y trabajando para producir parte de la energía que consumimos y en los horarios, fuera del horario de fábrica, inyectarlo al sistema interconectado. Es decir, transformándose en prosumidores. Sí, justo ahora salió el plan de prosumidores. Cuando se presentó el proyecto en el año 2017, tuvimos que presentar un proyecto en EPE y demás como para pedir autorización para ejecutarlo, todavía no estaba el prosumidores como un plan estratégico para las pymes y comercios y demás, pero el plan, digamos, se puso en vigencia ahora en julio de este año y coincidió con el momento que nosotros teníamos toda la instalación terminada para poder conectarnos y, bueno, ingresamos también en el plan de prosumidores como pioleros en la provincia, porque creo que es la primera empresa en la provincia privada, digamos, que entra en el plan. Prosumidores, le contamos a la gente, que son aquellos que les pueden dar la capacidad creativa suministrar energía a la EPE, venderle la EPE y no que la EPE le venda a ustedes. En realidad, en esta primera etapa, que es con 15 KVA de potencia nominal, nosotros vamos a estar produciendo parte de la energía que consumimos, dejando de consumir una parte, generándola nosotros internamente y en el excedente, en los horarios fuera del horario de fábrica, o un feriado, un domingo, o un sábado a la tarde, o el horario fuera de fábrica, esa energía que se produce, como no se consume, se inyecta directamente a la red. Bien. ¿Cuánto genera? Mencionaste números muy concretos, pero esto significa cuánto, el 5% del consumo de la empresa, el 10, el 15? Bueno, en esta primera etapa, estimamos, hicimos todos una gráfica respecto a lo que pensamos va a ser el comportamiento de paneles, y estimamos que va a estar entre un 25 y un 30% del consumo en el año, mediando el año. Eso es si no aumenta nuestro consumo interno de energía. Si llega a aumentar, por supuesto que ese porcentaje va disminuyendo, pero nos vamos a estar, en este momento, con esta etapa de 15 KVA, produciendo entre el 25 y el 30% de lo que consumimos. Qué bueno. Así que, bueno, a futuro está planificado hacer dos etapas más, para generar en la segunda etapa 50 KVA, adicionales a los 15 que tenemos en este momento. Vamos a ver cuándo lo podemos ejecutar, porque hay reglamentaciones a nivel de empresas de producción de energía y Secretaría de Energía, que hay que terminar de definir varios temas, digamos, para poder crecer en volumen de producción. Con esa segunda etapa, prácticamente estaríamos en un 90% en el año de la energía consumida, con producción propia, y en una tercera etapa, que sería el agregado de los últimos 50 KVA, estaríamos prácticamente un 180% arriba de los que estamos consumiendo. Con lo cual, directamente seríamos autoabastecidos, con inyección del 80 y pico por ciento de energía a la red, directamente, en forma permanente. Pero bueno, a eso estamos un poco más lejos todavía, porque hay varios temas de legislación y de inversión, porque los montos son bastante grandes. Bien. Sobre esta consideración, y va a ser la próxima pregunta, ¿la inversión es muy onerosa, digo, le significa mucho a la empresa? Y, mirá, si uno no entra en un plan de prosumidores, como está hoy, digamos, fomentando el gobierno a través de la Secretaría de Energía, el repago es muy lento de todo esto, ¿no? Te hablo de un repago de 13 años, 14 años. Cuando hablas de repago, hablas de la posibilidad de recuperar lo invertido. Exactamente. Un periodo de amortización de una instalación, en los costos de energía que tenés. La ventaja es que, bueno, vos congelás, de alguna manera, el valor de energía por los años que vienen, durante la amortización y durante la vida útil del equipo, ¿no? O sea, vos hiciste una inversión, transformaste peso en energía, y, bueno, el valor de esa energía quedó congelada a los valores de peso de este momento. Yo te lo explico en mis palabras, como para que se entienda. Hasta ahora esto estaba más apuntado a instalaciones domiciliares. Bueno, a nivel industria, creo que es una buena oportunidad estos prosumidores para poder ejecutarlo. Bien. ¿Y han trabajado con una firma San Carlina? Hemos trabajado con una firma San Carlina. Fue su primer trabajo en industria, digamos. Yo una vez también, cuando arranqué con la empresa, tuve que ir a golpear puertas y sé lo que es arrancar con algo de cero. Así que, cuando me lo vinieron a plantear, enterándose de que yo estaba pensando en estas cosas, aparte, la empresa estaba pensando, ¿no?, en este tema, me llamaron un día directamente para ofrecerse. Bueno, le digo, ¿qué respaldo tienen de obras hechas? O sea, había instalaciones domiciliares y no más. Así que, bueno, le digo, vamos a ser la primera acá industrial. Y, bueno, nos pusimos de acuerdo y la verdad que han sido muy profesionales para trabajar también, que me dio gusto trabajar con ellos. Y, bueno, armamos un proyecto como para hacer las siguientes etapas. Así que estoy muy conforme con el trabajo que han hecho los chicos. Y, bueno, que sea una empresa de acá que también se pueda desarrollar en este tema. También le he presentado varios clientes que los incentive con este tema y ya se los he presentado para que empiecen a armar sus proyectos a ellos también. Bien, ¿cuántos paneles ha instalado? ¿En el techo están instalados los mismos? La idea es cubrir el techo completo en las tres etapas de la fábrica. Hoy ha instalado 58 paneles para generar monocristalino, que es un tipo de tecnología. La potencia nominal en corriente continua son 19.000 y pico de Watt. Y la nominal en alterna, que es después del inversor y después de la parte de conversión de energía de corriente continua a corriente alterna, son 15 KV, que es la nominal, digamos, de la planta. Y la idea es que en las otras dos etapas se van a estar instalando unos 300 y pico de paneles en cada etapa, para poder lograr la potencia completa. Así que están calentando motores tan solo ahora, ¿eh? No sé, vamos a ver, vamos a ver, pero... Y por otro lado, hay cuestiones de legislación a nivel nacional que, bueno, están vigentes. Santa Fe no adhirió a la ley todavía, la provincia no adhirió a la ley de generación distribuida, si mal no recuerdo se llama, que de alguna manera obliga a las empresas a consumir, a producir o consumir energía renovable en porcentaje respecto a sus consumos. Para este año 2018, si mal no recuerdo, estaba previsto que tenían que consumir un 8% de lo que consumían con fuentes renovables. Si no lo producían, tenían que comprárselo a empresas que produzcan energía eléctrica con energía renovable. Hay una proyección de unos 7 años, hasta el 2025, que le dan para adecuarse a las empresas para llegar a producir hasta el 25% de lo que consumen. Hoy la firma ya con esta primera instalación ya está cubierta desde el punto de vista de la ley porque estamos produciendo más del 25% de lo que consumimos nominalmente. O sea, si la ley de generación se aprueba hoy en Santa Fe, la empresa ya está cubierta por los años siguientes sin que crezcamos el consumo, que también tenemos una curva de crecimiento del consumo que vamos a tratar de que vaya acorde a las inversiones que hagamos energía renovable. Bien. La última, Sebastián. Hablábamos fuera de micrófono acerca de un buen presente de la firma, un buen 2018. Sí. Este año, pese a la realidad que uno ve y demás, creo que nosotros somos de los que estamos levantando las estadísticas con un trabajo de hormiga, ¿no? Pero para nosotros fue un año muy bueno, es un año muy bueno y tenemos una perspectiva muy buena para el año que viene de trabajo a nivel de proyectos y demás que estamos concretando y cotizando como para poder ejecutar durante el año que viene. Así que vemos un muy buen año 2018 para la empresa, para terminarlo ya cubierto de trabajo para todo el año y con muy buena perspectiva para iniciar el año que viene. Así que nosotros somos optimistas y creo que el resultado de alguna manera de una gestión de mucho tiempo es lo que vemos reflejado en el día a día de nuestro trabajo. Así que de todo un equipo de trabajo, no solo del directorio de la empresa, sino del equipo de trabajo completo. También.